¿Es errónea esto amiga? Simpaticísima, nos llevamos muy bien, lo que pasa es que coincidimos menos porque nos juntan lo justo a la hora de grabar pero es una niña, en mi opinión, maravillosa o sea, es muy humilde, muy sencilla y es un encanto ¿Y cuánto tiempo te piensas quedar en México? Pues hasta que me dicen de acá, no lo sé Todavía no tengo planes La novela pues va como hasta noviembre y yo creo pues que luego descansar un poquito y si Dios quiere seguir trabajando